de comenzar el certamen, yo quiero que le demos un gran aplauso a Fede Val porque la verdad hoy ha tenido un día de esos espantosos en la vida de las personas. Horrible. Hoy se ha ido un grande y este aplauso va a serlo bien fuerte para un grande que es Santiago Vale. Bueno, todo nuestro amor para Santiago Vale, que va a estar siempre acá con nosotros. Yo siento que va a estar siempre acá con nosotros porque creo mucho en que uno se va físicamente pero siempre va a estar acá presente el espíritu, el alma y hasta yo creo que cuando uno quiere se puede comunicar también con las personas que quiere y eso uno lo puede lograr. Así que bueno, hoy seguramente Santiago cuando se fue ahí al mediodía a la una habrá visto todo lo que ha hecho su hijo en todo este tiempo por él, todo lo que lo ha ayudado, seguramente. Y ya va a llegar el momento en que Fede se va a poder comunicar con él y se va a enterar de todas las cosas que ha visto papá. Y va a estar siempre con vos porque esa energía va a estar siempre de tu viejo. Y yo después te voy a contar algunas cositas que a título personal te las quiero contar y te van a servir también un montón de cosas para seguir estando con tu papá. Así que bueno. ¡Vamos, Fede! Que a mí me hicieron mucho bien. Así que para vos y para tu mamá les va a venir bien. Bueno, gracias primero por estar acá, Fede. De verdad, gracias por estar acá. Hoy cuando me dijeron que estabas no lo podía creer el compromiso. La verdad que muchísimas gracias porque un día de mucho dolor para toda tu familia. Yo lo adoraba a tu viejo, me encantaba, me encantaba siempre verlo. Me dio una alegría enorme él. Y cuando pusiste todo eso, buen viaje papi, gracias por darme los mejores 30 años de mi vida. Voy a ocuparme que sigas vivo en el recuerdo de todos los que alguna vez hiciste reír y voy a intentar siempre que nuestro apellido sea un referente de diversión, lucha y superación. Esto éramos siempre riendo y mirando hacia adelante. Te voy a amar toda la vida, viejo. Bueno, gracias, gracias por estar acá y este programa se lo vamos a dedicar a él hoy. Hoy quería dedicarle a él. Te agradezco mucho. Me pasan muchas cosas en la cabeza en este momento. Él amaba tu programa. Lo veía todas las noches. El día que ganamos, allá por el 2015, hay una imagen que me voy a llevar por toda mi vida, que estaba él, que no lo podía creer. En la unión con mi vieja también, era una cosa hermosa que yo no lo podía creer. Y pensé un poquito, un montón de cosas, ¿no? Y dije, ¿qué me hubiese dicho él? Y él me hubiese dicho, vos tenés que ir, porque el trabajo nos salva. Y no trabajamos en una oficina, trabajamos para que la gente en la casa se ría, se divierta. Y papá me enseñó eso, muchas cosas más. Pero más que nada me enseñó a ser feliz. Él siempre decía, no te olvides de ser feliz, pero no te lo olvides, me decía. Tenés que ser siempre feliz. Un día que no sos feliz es un día perdido. Y yo acá soy feliz. Entonces estaba recién en el velorio, lo estamos velando. Es un golpe rebajo, pero entiendan que hay un buen mensaje después de todo esto. Lo estábamos velando y agarré a mis 15 amigos que están ahí. Y se subieron en un par de autos. Y les dije, vamos, vamos, vamos al programa. Este es mi trabajo, este es mi lugar. Este es mi lugar, la vida sigue. Porque él quisiera que yo esté acá. Él quería que yo esté acá. Entonces, vamos a agarrar mis autos y volvemos. Vamos un rato y volvemos. Este es mi laburo. Este es un lugar que me dio muchas alegrías. Y me sigue dando alegrías, una tras otra, una tras otra. Papá se fue y se fue como yo querría irme. Con una sonrisa. Es fuerte lo que voy a contar, pero mamá me dijo, entrá a verlo. Pero mamá, ya se fue papá, ya no es papá. Entrá a verlo. Entré a verlo. Y tenía una sonrisa en la cara. Entonces, la vida es tan linda. Y la muerte también es linda. Porque si uno no entiende la vida, no puede entender la muerte. Yo amo la vida. Yo me ocupo de vivir todos los días de mi vida y de disfrutar. De verdad. De sonreír. De cada cosita chiquita de la vida. Me ocupo de sacarle el máximo, como la máxima experiencia. Y cuando llega la muerte, tenés que entender y abrazarla. Hoy papá se va con sus tres hijos abrazados. Que fue muy difícil de conseguir eso cuando estaba vivo. A veces las situaciones límites nos hacen que los hermanos se unan, que las peleas se caigan, que todo parezca una estupidez. Hoy estamos los tres unidos. Hoy el amor de su vida, que es mi vieja, está firme al lado de él. Y recién estábamos poniendo Frank Sinatra y bailábamos al lado de él. Y no parecía un velorio. Parecía una fiesta. Parecía una previa. Yo los miraba a mis amigos y digo, pará, ¿tenemos que ir a bailar? ¿Qué les pasa? Estaban todos en una, ¿viste? Estábamos todos charlando y estábamos bien. Mi vieja hizo cantar a una amiga y cantábamos y estábamos todos contando. ¿Viste el gran pez? ¿Viste esa película? Bueno, ¿viste el final del gran pez? Bueno, había grupos de gente y yo llegaba a un grupo y contaban una anécdota y me cagaba de risa. Iba a otro grupo y otra anécdota y me cagaba de risa. Y me iba cagando de risa. Entonces irse así, ¿sabes cuánta gente pierde familiares en momentos que no están preparados? Yo vengo preparándome para la partida de él hace muchos años. Llegó hoy y abrazo a la muerte, como abrazo a la vida, como él me enseñó. Le dimos todos sus deseos, todo lo que él quiso se hizo. Él amaba a esa mujer y se mandó todas las cagadas, todas. Y mamá estaba al lado de él, mamá estaba al lado de él, porque el amor es más fuerte. Uno se puede equivocar, los hombres somos unos boludos, mal, nos equivocamos todo el tiempo. Yo me equivoco todo el tiempo, salvo a él, creo. Pero mamá al lado como un soldado. Entonces están sus hijos, está su mujer, el amor de su vida, están sus amigos, están todos los colegas, llenos de bailarinas. Parecía una foto de marquesina de temporada, ¿me entendés? Nico Regis entró y me dijo, ¿dónde pongo la cámara? Me dijo, Nico Regis es un fotógrafo donde hace el arte de todas tus artes, de todas mis marquesinas. ¿Dónde pongo la cámara? Me dijo. Porque había vedettes, había artistas y digo, se va como un grande. Ojalá yo el día de mañana me vaya así. Le hicimos su obra, hicimos su película, ya está. Lo abracé, le dije, viejo, nos encontraremos más adelante. Y que sea feliz, que vaya con Dios. Me parece que es eso. Bueno. Bueno, el sepelio de Santiago va a ser mañana a las 11 y cuarto en el Panteón de Actores de La Chacarita. Para todos los que quieran acompañarlo a Santiago Mañá.